La espada restauradora, vida y obra del general Gregorio Luperón, político y héroe restaurador dominicano. Gregorio Luperón nace en San Felipe de Puerto Plata, el 8 de septiembre de 1839, en el seno de una familia humilde. Su madre, Nicolása Luperón, fue madre soltera de seis hijos, puesto que su padre, Pedro Castellanos, no le declaró y abandonó la familia. Ella es quien enseña al joven a leer y a escribir. Para sostener a la familia, Nicolása tenía un pequeño puesto, o como se conocía, un ventorrillo de lavar y planchar ropas. Sus hermanos planchaban y hacían dulces que el joven Luperón vendía en la hora del recreo de las clases que impartía el presbítero William Tower. Mientras esperaba que los estudiantes salieran al receso, éste desde fuera respondía las preguntas que hacía el ministro a sus estudiantes. Como resultado de ello, se le permitió su asistencia a clases. Tower contactó a Pedro Dubó, quien para 1851 dio su primer empleo a Luperón como director de cortes de madera en Hamao. Estudió biología, literatura, la Biblia, un libro de patología con el cual aprendió a preparar remedios farmacéuticos para sus empleados, entre otros libros como las obras de Plutarco que formaron su carácter. Para 1857, tuvo su primera experiencia de guerra militar en una guerrilla contra el gobierno de Buenaventura Báez, donde fue designado como comandante auxiliar en Yásica por Desiderio Valverde. Ya establecido en dicha ciudad, obtuvo su primera casa de comercio y mercancía. Allí se entera de la anexión y decide unirse a las personas que se opondrían a ésta. Como resultado de su oposición, recibió varias propuestas de cargos militares con el objetivo de cambiar su ideal contrario a la anexión, pero, rechazándolas, prosiguió en la búsqueda de más influyentes para lograr su objetivo, la restauración de nuestra República Dominicana. El 21 de marzo de 1865, meses antes de la restauración, se unió en matrimonio con la señora Ana Luisa Tavares en La Vega. Según la documentación, luego que las tropas españolas abandonaron el país el 11 de junio del mismo año, el general decide trasladarse a Puerto Plata para llevar una vida normal como todo ciudadano. Allí establece una casa de comercio y mercancía. Producto de su unión con la señora Tavares, tuvo dos hijos, Luisa Luperón, nacida en las Islas Turcas, y Jacobo Luperón, en Saint Thomas. Para 1879, Luperón accedió a la presidencia de un gobierno provisional con sede en Puerto Plata. Durante su gestión, estabilizó por primera vez la política y la economía del país. Creó el Cuerpo de Bomberos, suministró económicamente los periódicos del país, y creó muchas escuelas de arte y oficio. Una vez establecida, la política y economía del país promueve las elecciones de 1880, siendo electo Fernando Arturo Meriño. Durante su periodo de gobierno, Luperón fue nombrado embajador de todas las provincias del Cibao. Tras dejar su cargo, se dedicó a la agricultura y la ganadería, y viajó a París, donde fue nombrado ministro o embajador del gobierno dominicano, ante la mayoría de los países europeos, y en Francia fue coronado con la legión de honor. A su regreso, decepcionado por las actitudes dictatoriales del nuevo líder del país, Ulises Heró, se exilia en Saint Thomas. Para 1897, Heró, enterado de que Luperón estaba enfermo, decide ir en su búsqueda para traerlo de vuelta al país. A su regreso, le detectan un tumor cancerígeno en la mandíbula inferior que se extendió hasta el cuello, producto de una mala práctica durante una extracción molar cuando residía en la isla Saint Thomas. De esta forma muere en Puerto Plata, el 21 de mayo de 1897, en su hogar de la calle 12 de Julio, número 54. En esta residencia se encuentra, en la actualidad, la Casa Museo del General Gregorio Luperón, una institución cultural que nace con el objetivo de dar a conocer la figura de nuestro héroe nacional, desde la perspectiva histórica y todas las facetas de interés general. Durante el recorrido por el museo, dirigido por un guía, quien tiene a su cargo ofrecer las informaciones del lugar, se perciben hermosas representaciones, tanto del vestuario como de los utensilios que predominaban en el siglo XIX, tales como sillas, espejos, joyas, decoración del hogar, entre otros detalles que nos transbordan a la trascendente época victoriana. Si tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. ¡Abre tus alas, surja los cielos, piedad de gloria, paz y honor! Dominicana, es tu destino, ser la más noble debajo del sol. ¡Alza tus manos, que amore!